El acuerdo Unión Europea-Turquía, para que Turquía actúe de muro de Europa, es poner en venta los derechos humanos. Por 6.000 millones de euros vendemos a las personas. ¿Cuánto vale cada una? ¿1.000, 2.000, 3.000 euros? ¿Cuál es el precio? Este acuerdo condena a los refugiados inmigrantes a sobrevivir en un agujero negro. Nadie sabe qué va a pasar con estas personas. Nosotros pagamos y nos olvidamos. Los pueden tener en campos, en condiciones inhumanas, devolverlos a la guerra o al hambre o hacer lo que consideren. Nosotros pagamos la factura y Turquía se encarga del trabajo sucio. Eso sí, Turquía hará de frontera a cambio de que la Unión Europea mire hacia otro lado cuando se masacra al pueblo kurdo o ante la falta de libertades y la represión en Turquía. Este acuerdo entierra para siempre la Convención de Ginebra. No se puede coger a personas de Siria, de Afganistán o de Sudán y devolverlas a Turquía. Eso es ilegal. Este acuerdo es contrario a las normas internacionales sobre derechos humanos. Y espero que aquellos que firmen este acuerdo algún día sean juzgados.